hola amigos y suscriptores de youtube este es jose de crossmos tv trayéndote lo que es este magnífico tweet que te permite tener lo que es dos usuarios en tu teléfono celular así que si quieres saber más quédate acá porque vamos con el vídeo bueno amigos como te decía anteriormente este tweet te permite lo que es tener dos usuarios en tu teléfono celular lo primero que tienes que hacer es irte a siria y buscar lo que es este tweet que te voy a dejar ahorita en la descripción de este vídeo ya que está disponible y fue actualizado poco hace unos cuantos días lo que es en la plataforma de siria tienes que dejar de que siria se cargue por completo para que puedas tener lo que es acceso a todos los tweets nuevos que van saliendo lo que es día a día así de que espera que se cargue por completo y una vez esté cargado vas a buscar ese tweet que se llama que es modo para ios 10 o sea que es muy chulo puedes buscar lo que es por letras o lo puedes escribir en la barra de buscar una vez lo hayas encontrado lo vas a instalar como tú lo puede ver ahí dice que es modo 2 para ios 10 le das lo que es clic ahí y a mí me sale modificar pero ya a ti te va a salir lo que es instalar una vez te salga lo que es instalado tú le vas a dar clic ahí y le vas a poner lo que es instalar vas a instalar este clic no necesitas de ninguna ripo simple y sencillamente se te va a instalar lo que es completamente ahí tú puedes leer lo que es cualquier información que quieras sobre este tweet y qué es lo que hace te permite recuerda tener lo que es un usuario para invitado y un usuario personal para ti ya que tú controlas lo que la otra persona puede ver en tu teléfono celular una vez ya lo hayas instalado en tu teléfono te vas a ir lo que es a la barra de ajustes oa la aplicación de ajustes o ajustes o settings en tu teléfono celular y vas a buscar lo que es porque es modo 2 ahí vas a ver lo que es todo las configuraciones que tiene como tú ves que es modo en el libro vas a encender para que puedas lo que es utilizarlo y te pueda dar otra opción para poder poner otro usuario en tu teléfono tienes entré en tu que es no hay o es 10 el estilo de año 10 o sea que son dos usuarios como tú puedes ver en la max y tú tienes una mac tú vas a ver en ese estilo de ios 10 tú puedes controlar lo que es cuántos aplicaciones quieren y como tú ves ahí ese es el usuario de ios 10 o sea de la macbook tú puedes tener dos usuarios uno que es y el otro para la persona puedes cambiar lo que es el nombre ahí y puedes poner cualquier nombre que tú quieras ya sea invitado ya sea que es y uno para ti o puedes poner tu propia información ya y que tú controlas que van a ocupar y quiénes son los que van a ocupar tu teléfono una vez ya hayas decidido lo que es los nombres de los usuarios es tiempo de decidir las aplicaciones que tú deseas usar como tú puedes ver ahí donde dice disabled applications tú puedes y escoger todas las aplicaciones que se van a ocupar o las que se van a deshabilitar lo que es en cada usuario ya una vez lo tengas todo sitiado o todo juez puesto puedes poner lo que es irte a la página principal y te vas a que es mo como tú puedes ver ahí ya lo que es ingreso todos los que aparecen en claro o más claro que los otros son las aplicaciones que se pueden ocupar o las aplicaciones que la persona que tú le prestes el teléfono tenga acceso a ellas las demás que aparecen como de color negros van a estar deshabilitadas ya que no se van a poder ocupar porque solamente tú vas a tener acceso en tu perfil personal bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy recuerda que este es que es modo que se puede encontrar lo que es en sería si te gustó este vídeo recuerda te de darme like y de suscribirte a mi canal de youtube crossmos tv también aquí te dejo lo que son mis redes sociales para que me puedes ir jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao y y Gracias.